youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal esta vez estamos aquí otra vez en mi una disculpa por esta calidad que se ve en la cámara realmente es más la luz por la iluminación intenté hacerlo un poco puro porque como pueden ver estamos aquí en the of creation start mode que es la felicidad de crear o algo así como pueden ver estoy en la puerta 3 porque lo que pasó es que yo ya estas dos puertas las dos primeras yo ya las hice en directo eso yo ya lo hice en directo y como ya lo hice en directo pues dije porque no subí la puerta 3 en en vídeo y después las 5 en vídeo y la 4 lo vamos a dejar también en este mes voy a dejar acá abajo que para que se pasen a mi pitch y puedan seguirme porque la verdad es que está muy bueno este juego yo sé que ya tal vez lo han visto varias veces varias ocasiones pero no dejarnos hablar y vamos a empezar con esto a nuestro buen amigo el fox o aquí haciendo esto se supone que a freddy amigos cuando empieza a sonar eso es porque chica va a aparecer no sé en qué sonidos no sé que en qué lugares puede aparecer porque ya los he buscado varias veces y realmente es que no aparece absolutamente nada amigo escucha freddy seguro que escucha freddy a 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 aquí es donde yo tengo que empezar a ver ya me era muerta ya me era muerta estuve a nada, estuve a nada de morir, te lo juro vamos a encontrar a Freddy vamos a ver si no lo encontré no podía matarme se escuchó de este lado, estoy seguro que se escuchó de este lado, si no en medio si, es que en medio porque se escucha, se escucha muy bien no, no Uy, se escucha feo, de cerca se escucha muy feo Aquí estuvo, no, entonces está la vez Mira, amigo, no te entiendo nada Por más que lo quisiera escuchar, es que no lo entiendo, amigo Es que mucha gente va a empezar a decir Es como chalopras, es que no te lo llegas a pasar Eres que, eres guarro, hueles a... Freddy Freddy ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué hago cuando ríen de conmigo? Amigos, no sé qué hacer cuando viene. Bueno, te lo juro, por favor. Ok, ok, ok. Pues bueno, amigos, la verdad es que quería iluminar un poco, pero no se pudo, realmente no se pudo iluminar. No se escucha. ¡No se escucha! Voy a subirle más arriba, un poquito más arriba. No se escucha. Llegué hasta las 3 de la mañana, amigos. ¿Qué es Setup Gamer? Es que no me gustaría tener un Setup Gamer así. ¿Qué es Setup Gamer? Está sencillo. Está en medio. Es bueno, que luego me la juega en el medio del pato. Bueno, el problema es... Buenísimo. Espera, cuando... Creo que ya me acordé de algo. Cuando sale chica, creo que total... O cuando viene Bonnie... Le deja sin cámaras, ¿no? Algo así. Uy, estoy mal, amigo. Si no, de verdad que lo tendré que dejar para dos capítulos esto. No, en medio. En medio otra vez, pero si se escucha aquí. Se escucha en el right. En el right. Llegué a chica. Llegué a chica. Llegué a chica. Bueno, chicos, nos libramos de chica, de nuestro joven Tompa Freddy y de Foxy de una. Pero apenas es la una de la mañana, de verdad. Apenas es la una de la mañana. Es que... Si no me lo pasa, me está. Les juro que... ¡Suscríbete! ¡Páлем! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una hora de conectar, no sé quién es el que me quedaste. pero todavía piensan Y justo iba a abrir esa puerta. Mira ahí no se escucha absolutamente nada. Perfecto, pensé que era posible y ya no había dinero de su trabajo. Voy a estar revisando porque luego no la escucho. Y es que yo no sé si es problema del juego o de qué. De hecho, cuando estaba en la puerta 2, dije, no me la voy a pasar. Es problema del juego, porque de verdad me asustó muchísimo. Dos horas, dos horas. Sí, cheque, 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 cheque. Uy. ¿Qué pasa con cheque de barro? Se escucha aquí, ¿no? No, era en medio. Te confunde todo. Qué red queriendo, digamos, tanto. Buenísimo. Perdón si a veces me quedo muy callado, pero estoy escuchando porque no entiendo qué es lo que está pasando. Es ¿Qué pasa con nosotros? ¡Has nos alrededor! Gracias. Ok, me quedé cayendo ahí porque... Voy a ir. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Uy, me espanto. Ahora sí lo escuché. Es que es muy guapo. Otra vez, de verdad. ¿Alguien? Sí, decía algo que bueno y renté las cámaras, pero... ¿Esto es inevitable? Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este. No entiendo absolutamente nada. La vamos a dejar hasta aquí y después en el otro episodio no lo pasamos. Porque ahorita voy a seguir grabando y todo. Pero hasta el siguiente... No entiendo absolutamente nada, no sé cómo se pasa eso. ¿Cómo coño tiene que pase eso? Si ni siquiera me ha dejado... Entonces, pues bueno, amigos. Espero realmente que les haya gustado. Me gustó muchísimo el juego. Entonces, pues bueno. Hasta la próxima. Suscríbanse y denle el like. Unstation. Mal sous working. Seguen. Cuoc скareció. Gabrielle. Ses...